¿Qué son los delitos de cuello blanco? Vení que te cuento. Y la clave es entender los llamados chorizos. El chorizo en primer lugar es un embotido, ¿verdad? Va más allá de la compra de carnes, salchichón y cervezas para una fiesta del Conavi. Factura de la bamba por 140 mil, canasta navideña de Meco, almuerzos y desayunos de Meco. Es una red de personas organizada para delinquir. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delitos de cuello blanco se refieren a una clase de delitos cometidos por individuos de clases sociales generalmente elevadas, que ostentan una especial posición de poder en la sociedad. Estos delitos suelen involucrar actividades ilegales relacionadas con restricciones al comercio, falsa representación publicitaria, tráfico de influencias, infracciones de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor, prácticas laborales injustas, fraudes financieros y violación de la confianza. Lo distintivo de estos delitos es que a menudo son llevados a cabo por personas con influencia y recursos, lo que les permite evitar el control formal del sistema legal y disfrutar de una alta impunidad. Además, estos delitos pueden abarcar diversas áreas, como la política, la medicina, la industria, el comercio, entre otras. Un ejemplo de ello es el caso de Nick Lison, quien provocó que el Banco Beavings de Inglaterra cayera en bancarrota. Desde su cargo en Singapur, Lison ocultó inicialmente 20 mil libras esterilinas en una cuenta tras un error de un empleado. Y cuando las pérdidas aumentaron, las disfrazó, asumiendo riesgos en contratos futuros. Beavings informó al Banco de Inglaterra cuando las pérdidas superaron sus reservas. Lison Ullo fue capturado en Alemania y finalmente extraditado a Singapur, donde cumplió una condena de seis años y medio. Beavings, el cual había sido fundado durante las guerras contra Napoleón, fue vendido simbólicamente al banco holandés ING, poniendo fin a 230 años de historia. Costa Rica no está exenta de este tipo de delitos. Un ejemplo en el país es el caso Kaja Fischer, el cual inició por un préstamo gubernamental de Finlandia para comprar equipo médico destinado al sistema hospitalario costarricense. El proyecto incluyó una línea de crédito sin interés de 32 millones, ampliada a 39.5 millones, con la condición de que al menos el 50% del equipo fuera de fabricación finlandesa. Tras aprobarse rápidamente en 2002, se adjudicó la compra del equipo médico a la empresa finlandesa Instrumentarium Medco Medica, representada en Costa Rica por Corporación Fischer. Sin embargo, el escándalo estalló en 2004, después de revelarse la compra de la vivienda del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social por parte del gerente financiero de Fischer, desencadenando denuncias sobre comisiones y premios a altos funcionarios y figuras políticas prominentes. Si quieres saber más sobre diferentes casos de delitos de cuello blanco en el país, te invitamos a ver la serie original de 15 UCR, Platos Rotos, disponible en la plataforma ucrq.tv, también disponible en App Store y Play Store.